¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse al canal, mi gente. César Music ahí, si me quieren apoyar, hermano. César Music ahí en YouTube. Van a activar la campanita. Le dan todo el color del mundo. Me siguen. Y yo los sigo después. ¿O no? Sí, puede ser. ¡Ya! ¡Eso! Van a activar la campanita. Se suscriben al canal, mi gente. César Music ahí. Apoyen. Para que no se pierdan ninguna video. ¡Reacción, maldita sea! Y eso. Instagram, mi gente. Gente, síganme en Instagram. Si quieren seguirme, van. Me siguen en Instagram. Ahí me hablan. Si son artistas, me mandan un mensaje. ¡Pa, pa, 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 pa! Un mensaje, hermano. Oye, ¿sabes qué? Voy a reaccionar a esto. ¡Ya, hermanito bacán! Yo reacciono cualquier día. ¡Y eso! Ya, mi gente. Para no hacerla tan larga, nos vamos a ir a ver qué onda la reacción. Me mandaron este videíto, hermano, de mi brother, Josek, junto a Kevin, parece que el otro brother, Kevin. Porque esto pueden escribir mejor raro. Le ponen X en vez de otras letras. Así que eso, parece que es Kevin. ¿Qué hay de nosotros? Se llama el video. Así que vamos a ver qué pasa, hermano. Al tiro nomás. Y a ver qué se teje con esto. ¡Dale tu carta, perro! A ver, aquí está. Josek X Kevin. Kevin, parece que. ¿Qué hay de nosotros? Directed... Esto van a hablar en inglés. Directed by Lanae. A ver... ¿Qué pasó? Yo le llego directo a tu desto. El tiempo dirá. ¿Qué hay de nosotros? Si sales con otro. Y no... Es medio romantiqueo despechado, parece. De nuevo. Es medio romantiqueo despechado. ¿Qué hay de nosotros? Si sales con otro. Y no te cumplan. ¡Eso! Baby... ¡Eso! Baby, yo estoy puesto pa' ti Por todas las llamadas Que me hacían feliz Y solo tú sabes cómo llegar a mi mente Te pienso que estés ausente Nosotros éramos algo diferente Pero ya no Baby, yo estoy puesto pa' ti Por todas las llamadas Que me hacían feliz Este loquito yo no lo había escuchado, ¿eh? No le pone bueno, a ver Estoy puesto pa' ti Por todas las llamadas Que me hacían feliz A ver, espérate Que estoy escuchando unos ruidos meos raros por ahí Por todas las llamadas Que me hacían feliz Por todas las llamadas Que me hacían feliz Sí, hay unos ruidos meos extraños ahí Atrás de las voces, hermano Por todas las llamadas Sí, como que Como que algo estaban haciendo Cuando grabaron Porque se escucha un ruido detrás Esto pa' ti Por todas las llamadas Que me hacían feliz Mándame un texto Yo le llego directo ¡Ven a tu parte, perro! El tiempo irá Cae de nosotros Y sale con otro Y no te complace Como lo hice yo Lo que sentía murió Y no todo se acabó Estos flows Estos flows Son los que a mí me gustan Del Joseph, hermano Porque había estado Sacando unos temas Hay varios temas Que yo escuché Del Joseph Que no sé Como que Como que eran otra onda Así como que Como que lo hubiera pescado así ¡Pah! A la basura, hermano ¿Cachai? Pero estos son los flows Que me gustan del Joseph Que se dedique a hacer Lo que está haciendo, hermano Y que no se meta En otros estilos Culeos hueones Es un mensaje Pa' vos, Joseph Dedígate en lo que Estás enfocado, hermano Y no te metáis En otros estilos Que nada que ver Porque aún tú me buscas Para sentir calor Sabes que el mejor fui yo Y él no te lo supo hacer Me buscaste en otra piel Y no me olvidas Yo sé Me dijo tu amiga La cual tú confías Que aún tú me extrañas Piensa en mí todos los días Aunque estás con él El cual tú me negaste Que era solo un amigo Fue por el que me cambiaste Cuando sea te hago mi mujer Si quiere un rato Pásala bien Cuando quiera Este güey tiene buen flow, hermano Tiene buen flow Aquí voy a mame Tú sabes que te da el placer Callao' que nadie se entere Si me ves con otra por ahí No me celé Tú y yo no somos nada No te desesperes Que estoy pa' ti Cuando tú quieras Si tú quieres Mándame un texto Yo le llevo directo A tu depto El tiempo dirá Caidenoso A ver, pede Que de nuevo se escucha esa güey A ver Sí, de nuevo se escucha esa güey, hermano Son las voces del brother este A tu depto El tiempo dirá Cae de nosotros Y sale con otro Y no te complace Como lo hice yo Yo sé Kevin Ah, viste que era Kevin La nave Bueno, hermano Lo de nosotros Va a ganar, hermano Va a ganar, güey Ya, vigente Esto es ¿Qué hay de nosotros? Del brother Joseph Y el brother Kevin, hermano Ahí anduve escuchando Una hueá más rara Que no me gustaron Pero Pero a ganar El temita, hermano Bacal Le dan su corte A pesar de que el video Es casero, hermano Un aplauso para esos brother, hermano Porque Se están motivando A darle el corte Y el key, hermano Ya Eso, mi gente Vayan Suscríbanse al canal De los brother ahí Déjenle un like, hermano Déjenle un comentario Si quieren Apóyenlo Denle en todo el color del mundo Y eso, mi gente Y compartan los videos Ya Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa Music En la casa, hermano No olviden suscribirse al canal Aquí abajo, mi gente Cesa Music Ahí van Se suscriben Activan la campanita, hermano Y así no se pierden De ningún video Mi gente No se pierden De ninguna video reacción Y todas las semanas Estamos subiendo Cada dos Cada tres días Estamos subiendo un video, hermano Para que Vayan Y los compartan Y le den color, hermano La música es bacán Y le demos Como el corte, buban Ya En Instagram Si me quieren seguir En Instagram Mi gente Ahí Cesa Music Igual que aquí abajo, hermano Cesa Music Van Me siguen Y le dan Todo el color del mundo Y me hablan Si quieren hablarme, hermano Y me mandan un video O alguna Ya Eso Te lo dijo Cesa Music Sigue en la casa Perro Será hasta la próxima Maldita sea Maldita sea